Hoy, ¿cómo se va? ¿Qué análisis hace de este partido de sacar un buen resultado, pero no le da para seguir avanzando? Se llama hoy Andrés Jardini y su equipo de Jardín Cruz de Salud. Bien, buenas noches a todos. Ah, un misto de sensaciones. Tal vez lo más preponderante es el orgullo de hacer el partido que hicimos aquí. Y mismo el partido en Alfonso Lastras, fuimos un equipo que salió a frente, que tentó pelear de igual con América, mismo sabiendo el equipazo que tiene América. Y un tanto de frustración de estar cerca, sentir que era muy, muy posible. Y al final no lograr el objetivo mayor que teníamos. Espero felicitar sobre todo a mis jugadores por la partida que hicieron, por la personalidad que tuvieron. Creo que el Atlético de San Luis dio una demostración a todos, a todos, equipos, prensa, afición, lo que somos, lo que somos hechos, en fin, y este orgullo realmente tal vez sea la sensación mayor. Bueno, gracias Fernando, al área de W Deportes. Aquí a tu izquierda, André, buenas noches Fabrizio Dominguez para W Radio, W Deportes. Hoy hizo falta un gol, preguntarte precisamente, ¿qué le hizo falta al equipo para que después de un escenario de partido, pues idóneo, te fuiste ganando 2 por 0, te hizo falta esa sola anotación, ¿qué le hizo falta al equipo para poder consumar en la segunda parte ese gol? Sí, dentro del escenario perfecto, incluso yo hablé de esto cuando llegamos aquí, que en el escenario perfecto era llegar al minuto 80 con una ventaja de 2 a 0. Yo no imaginaría un escenario mejor que este por la calidad de América, y a partir de ahí podríamos ir para un plan ultra ofensivo, tentar algo, que fue cuando yo hizo los cambios, tentando al final ser letal y buscar el gol que nos metería en la próxima fase. Y ahí una desatención con Valdés, que lo marcamos muy bien durante todo el partido. Los grandes jugadores como Valdés, por veces necesitan de una pelota con espacio, para mí marcó la diferencia. Entonces, pero los sabores, sinceramente, para mí la vaga, la próxima fase se escapó mucho más en el primer partido, donde no conseguimos defender tan bien. En América tiene un equipo que hay que tener un nivel de atención, de concentración defensiva muy alta. De verdad, en el primer partido, allí, en este punto, fallamos. Conseguimos ser muy, mismo entrenar muy puntual, con los vídeos, con lo que hablamos de corregir la defensa, conseguirmos esta consistencia, porque generar peligro nuestro equipo siempre genera. Sabíamos que íbamos a tener las chances, ser contundentes y consistentes. Era el plan para podermos arriscar al minuto 80, como se pasó. Y la única cosa que nos salió, como planeamos, era no meternos el tercer gol y, sobre todo, tomarnos un gol que acabó ahí nos alejando del objetivo. Gracias, César Caballero. ¿Aliente? Hola, Andrés, ¿cómo estás de este lado? César Caballero de 10 pies, bien, un gusto sabarte. Entiendo el dolor, la tristeza, la frustración de generar la derrota, pero también hay ciertas cosas buenas. Y me gustaría preguntarte si crees que San Luis ha encontrado un portero para el futuro, un portero que podría, una de dos, dar grandes satisfacciones al club o, en algún momento, también ayudar a las arcas de la misma institución en el tema económico, más allá de que termine equivocándose en ese último gol. ¿Cómo ves esa parte de Andrés Sánchez? Sí, muy, muy feliz por Andrés. Andrés es una persona increíble, un profesional increíble. Trabala mucho, se dedica mucho. Estaba mucho tiempo aguardando esta oportunidad por el respeto que tiene a Barovero, que es un líder y un gran portero también. Sabíamos que estaba muy preparado y no nos sorprende el nivel que presentó. Apenas nos deja muy felices por él, porque sabemos todo lo que pasó para llegar aquí. Una dificultad personal fuerte también. Al final perdió su mamá a poco tiempo, ¿sabes? Está un poco dolido también por este tema. Dentro del club tiene su familia, un apoyo muy grande y una confianza de que aquí tenemos un portero para mucho tiempo en San Luis. Penso que puede soñar con la selección mexicana, porque tiene nivel para esto. Buenas noches, Andrés Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Ya hablas de Andrés Sánchez y seguramente habrá otras cosas que rescates, no solo del partido de hoy, sino de lo que se vio en León. Entre todo esto que acumulas, ¿qué crees que se le tiene que agregar a San Luis para que el próximo torneo pueda llegar a esta fase? No como un equipo de sorpresa, sino como un conjunto favorito. Sí, tal vez lo punto donde más ganamos es sabermos que empezamos el próximo torneo con este equipo, ya con sus formas, con una forma de jugar muy clara, manteniendo todos los principales jugadores. Es de verdad la primera vez que voy a poder tener esta ventaja, de empezar con el mismo equipo. Claro que estamos siempre atentos, queremos agregar más jugadores de nivel para tener al final también un elenco con más fuerza. Pero para mí la mejor noticia para la afición, para el club, para el proyecto, es sabermos que el próximo torneo empezamos desde este punto que terminamos y sabemos que podemos ir por más. Entonces, me ilusiona mucho saber que en el próximo torneo vamos a estar más fuertes, ¿sabes? ¿A dónde vamos? Aún no sé, pero vamos a soñar más alto y, por cierto, vamos a llegar a un nivel más alto de lo que se vio hoy. Entonces, último, dos preguntas. Aquí, después acá y terminamos de este lado. Yo sé que a veces no le gusta hablar de ese tipo de temas, pero me gustaría preguntarle su opinión sobre esa patada a Sandíbal. Siente que quizás el arbitraje no fue tan parejo como si te hubiera deseado. Qué tema, ¿eh? Difícil. Las sensaciones pasan por este tema también, no voy a mentirte. Soy un profesional que respeto mucho el arbitraje, mucho. Sé lo cuán difícil es apitar un partido donde tanta cosa está siempre en juego. Y yo entiendo la función. Por eso, intento siempre me poner en el lugar de ellos. Pero quiero hacer nuevamente aquí un desabafo porque represento una discusión importante en el fútbol mexicano. No es de hoy, pero nos sentimos muchas veces prejudicados. Yo, una vez más, hago un pedido a Liga que cuide esto. Y es muy importante cuidar de este tema con toda la fuerza que tienen los responsables por esto. Pero que el criterio no pase por la fuerza de las instituciones que están jugando. Siento de este lado aquí y no es una excusa porque también te digo de corazón. América para mí no merece solo pasar de fase, pero merece ser campeón. Soy un fan, me gustan las formas que América juega desde que Tano asumió el equipo. Me gusta la forma que Tano diría. Para mí es un gran entrenador, tiene un equipazo. Merece, ¿sabes? No es esto. Pero qué duro jugar contra un equipo como este. Están dos penales, dos. En el primer partido les pido procuren minuto tres. Si me recuerdo bien el minuto centro. Bonaccini salta libre y hay un empujón clarísimo en las espaldas de Bonaccini. Allí el partido iría 0 a 0. Si salimos ganando, las cosas cambian. Hoy, un penal clarísimo en Ángel. Clarísimo. Es penal en hoja. Mira, en un duelo tan difícil, dos penales. Para mí no son penales que el árbitro lo miró. Yo perdono el arbitraje de no conseguir ver. Porque fue rápido, yo también no vi. Durante el partido me quedé en duda. Pero mirando por lo vi yo, cero dudas. Cero dudas. Por tanto, el VAR existe para esto. Para hacer justicia con el partido. Y infelizmente, ahí hay una falha. Con todo respeto. Estoy haciendo un desabafo de un equipo que trabajó mucho para soñar. Escuchaba de todos los lados que era imposible. Que estábamos batidos. Que no estábamos... No merecíamos ni estar aquí. No creíamos en nosotros. Escuchamos de todas las cosas. Y al final el juego estaba 2 a 0. Jogando por un gol. Un duelo que hubo dos penales clarísimos no marcados. Perdón. Un desabafo y un pedido nuevamente a Liga. Que por favor los responsables cobren quien tiene que cobrar. Solo queremos justicia. Que las instituciones no sejan pesadas en la hora de tomar decisiones difíciles. Como marcar un penal. Una hoja. Que puede cambiar la historia de un confronto. Al final son profesionales de los dos lados. Con sus sueños. Con su trabajo. Que quieren justicia. Gracias. Estima dos preguntas. Y terminamos de este lado. Profesor Julio Ibañez. Estuvo de este lado. Hay dos jugadas también muy claras de su equipo. Que pudieron cambiar el rumbo. En la ida una de Murillo. Hoy una de Vitillo. Que parecían cantadas de Borja. Y la segunda. ¿Qué se dijeron de usted y el Tano Ortiz cuando se trocaron acá en otro mundo? Les debo un buen abrazo. A ver si pueden saber qué se dijeron. Sí. Yo regreso a hablar. Yo tengo una admiración muy grande por Tano. Por el profesional que es. Por la humildad que tiene. ¿Sabes? Cuando llegué aquí. Mi primer día fue ir a la 20. Mirar un partido de la 20. Y yo encontré a Lita. Y ella me trató muy bien. Como si fuéramos amigos. Y sentí desde el primer día. Qué profesional. Humilde. Cómo tiene. Tiene buena vibra. ¿Sabes? Una persona buena. Y fuera de esto. Me gusta ver su equipo jugar. ¿Sabes? Hay que celebrar. Tener un equipo tan ofensivo. Que busca el gol. El tiempo todo. Paseo que pase. En cualquier cancha. Y sinceramente. Para mí. Llegó la hora de América. Salir campeón. Merece. Por todo que viene haciendo. Pero. Perdón. La primera. Ah sí. Los dos lances. Sí. Es verdad. Nos duele un poco. Saber que. Perdemos también goles importantes. Pero. Es verdad también que. América generó mucho. En el primer partido. Andrés. Eche muchas defesas difíciles. Entonces. Cuanto a esto. No puedo me lamentar tanto. Sabes. Hay un equilibrio ahí. De chances. Pero el tema arbitral. Para mí. Ahí sí. Podría marcar una diferencia grande. Gracias. Una pregunta. Por acá. Buenas noches. Profesor. Le saluda por acá. A su derecha. Pedro Alemán. Para Deport 13.com. Profesor. Bueno. Fulminar el torneo. Para el Atlético de San Luis. Y pues. Me gustaría preguntarle. Qué tan lejos. O qué tan cerca. Estuvo este Atlético de San Luis. Para poder llegar a su máximo nivel futbolístico. En este torneo claustro. A 2023. Y también. Poder desplegar el fútbol. Que usted como director técnico. Le hubiese gustado ver. En este torneo. Con el Atlético de San Luis. Gracias. Sí. Yo. Prachiqué algunas veces. Que. Incluso en los peores momentos nuestros. En este torneo. Que era un equipo nuevo. Que estamos nos conociendo. Hay muchos jugadores. Que aún. Que acabaran de llegar. Como Ángel. Como Mateo. Como Jeter. Estamos nos conociendo. Yo. Durante el torneo. Testé. Las más diversas variantes. Con dos pivotes. Con dos interiores. Con laterales profundos. Con laterales por dentro. Con Jeter y Mateo. En fin. Yo fui tentando encontrar. Aquel equipo. Que me dese. La mejor respuesta. Y de verdad. Encontramos. Encontramos en las derrotas. Ante Toluca. Ante León. Durante la primera fase. Un equipo. Que fue ganando forma. Que fue ganando consistencia. Yo. Acabé. Manteniendo. También. Una idea más fuerte. Dando secuencia. Creando. Que tal vez. Con la secuencia de juegos. Poderíamos. Cambiar de nivel. Y esto se pasó de facto. Porque. Quien acompañó. Todos nuestros partidos. Vio que. Incluso en las derrotas. Ahora. En estos últimos. Juegos. Jogamos. Jogamos. Ante Pachuca. Merecíamos para mí. Una mejor sorte. Ante Toluca. Partidos que fuimos contundentes. Ante Juárez. Partidos en casa. Que ganamos bien. La prueba. Final. Fue. Fue el partido que hicimos con León. Que sabíamos que podríamos. Hacer un partido en este nivel. El primero partido con América. Nos gustó. Sobre todo. La defensiva. No conseguimos. Defender con más consistencia. Y. De verdad. También América. Fue muy contundente. Prácticamente. Con las. Tres. Cuatro. Primeras chances. Meteo tres goles. Y esto. Te baixa la energía. Pero venimos aquí. Sobre todo. El primero tiempo que hicimos. Fue una respuesta. A todos aquellos. Que no creían en nosotros. Que nos menosprezaron. Yo escute. Muchas tonterías. De todos los lados. Un menospreso. Muy grande. Por nuestro equipo. Pero ahí está. Ganamos. Estuvimos cerca. De hacer el 3 a 0. Que muchos. Imaginaban. Ser imposible. Muchos pensaban. Que venimos aquí. A. A contar. Los goles de América. A perder de poco. Pero de verdad. Yo vi un equipo. Que salió a jugar. Que meteo sus goles. Que construyó sus goles. Que presionó. Y que por muy, muy poco. Nos logró. El gran objetivo. Para mí. Tirar la. La mejor equipo. De. Si conseguimos hacer un partido de este contra el mejor equipo. El próximo torneo me ilusiona mucho. Gracias. Gracias.